Dos personas murieron durante el fin de semana por causas de accidentes de tránsito. El primero se registró en el municipio de Arauquita y el segundo en el sector de la Antioqueña, en la capital Araucá. Durante el fin de semana se presentaron dos nuevas víctimas en el departamento de Arauca por causas de accidentes de tránsito. El primero se registró en el municipio de Arauquita, donde muere un menor de edad. Informarle a la comunidad araucana el resultado de la accidentalidad en el departamento de Arauca durante este fin de semana. Es un resultado no muy atacador, donde se nos presentaron dos accidentes de tránsito con fatalidad. Uno se nos presenta en el municipio de Arauquita, en la ruta que va de Arauca hacia el centro poblado de Panamá y Arauca, en el kilómetro 89. Un vehículo tipo automóvil, quien iba por la vía, observa a una familia o unas personas que van sobre la vía, cuando introspectivamente un niño de tan solo seis años que andaba en una patineta, cruza la vía y es atropellado por este vehículo. El niño es inmediatamente trasladado al centro poblado, al centro de salud del poblado de Panamá y Arauca, donde un minuto más adelante fallece. La persona que conducía este vehículo se acerca a la estación de policía del municipio de Arauca, donde se le hace sus respectivas investigaciones, se lleva al hospital a realizarse su prueba de alcoholemia y de esta forma se entrega a la fiscalía para su respectivo análisis e investigación. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca, Wilmer Pérez, manifestó que el segundo accidente de tránsito se presentó en el sector de la Antioqueña, en la capital araucana, donde allí muere otra persona. El segundo accidente se nos presenta en la ruta o en el sector conocido como la Antioqueña, es el kilómetro 21 más 150 aproximadamente, un vehículo tipo taxi afiliado a la empresa Cotras Araucana, quien realizaba la ruta Arauquita, Choca, contra un tractor que en esos momentos salía sobre la vía. Según el funcionario, la persona mayor de 48 años muere instantáneamente en el lugar de los hechos al colisionar un vehículo de servicio público con un tractor. En este accidente de tránsito iban dos personas en este vehículo, el conductor sale ileso del accidente, dos ocupantes, dos pasajeros, una dama y un señor, la dama de 42 años recibe fractura en su muñeca izquierda, en su columna y politraumatismo también presenta. El señor, sí de 42 años, pierde la vida en el lugar de los hechos, queda dentro del vehículo, es un señor de 42 años proveniente del municipio de Fortúl y quien tenía como profesión o era un padre o pastor de una iglesia. En este accidente cabe resaltar que el tractor en el lugar de los hechos huye y no se presenta en el momento cuando llegan las autoridades. El director del Instituto de Tránsito del Departamento de Arauco invitó a los conductores de cualquier tipo de vehículos para que mantengan los límites de la velocidad. Invitamos y aprovechamos la oportunidad para que todas las personas que hacemos uso de estas vías principales de los cascos urbanos y rurales, siempre mantener los límites de velocidad, conducir con precaución, utilizar todos los elementos de seguridad que nos permiten o que tenemos que podemos utilizar. En el carro utilizar nuestro cinturón de seguridad, en la moto utilizar el respectivo casco y de esta forma pues estamos disminuyendo la probabilidad de que las fatalidades o las muertes en estos accidentes de tránsito se nos sigan presentando. También la imprudencia de algunos conductores y la mezcla del alcohol con la gasolina son las causas de los accidentes de tránsito en esta región del país.